No puedo bajar, tampoco necesitará Y en tu destorno nadie me bajará Mi mano es primero que yo pienso Es la sensación por darme esta Eso es de siempre, mi música con poco está inconsciente En el estado en el que estoy, te miras Y frecuentemente de repente La historia se volvió y me dio más, más Y luego más, más Y luego más, más Llegué a pararme en escenarios tan chivotes Que así los redes lo te dio Desde que a los pantalones Gente con huevos conocidos y también ratas Mentidosos y güeyes lacras Acá en Chihuahua cuando se fue el mayorero Desde que grabé una sola no me pira Ni los dedos de los pies, ves Trabajo 100% fieles Vivo al lado de uno más apagueado de un frente Calle y vente a la gente que me critica Y ahora es lógico que llamen y que digan Oye, bode A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si no dice Yo tuve que robar, tampoco necesitar Y no destruir nadie me bajará Mi mano escribe lo que yo pienso Gracias a Dios voy a ganarte No tuve que robar, tampoco necesitar Y no destruir nadie me bajará Mi mano escribe lo que yo pienso Gracias a Dios soy medio lo que yo quiero No hay ni la fama, tampoco es sincero Es diferente, sin respeto del viejo Paso por los barrios, no hay saludas, pasilleros Y la verdad ya que hice varios escenarios Desde el DF hasta el Chihuahua, el Estado Y le agradezco a la gente que me apoya Y a los raperos que conmigo hicieron rolas En el DF está firme, por sopas Y en la Ciudad de México, Calvo, el Teteo, el Plan También Tijuana, Misteres Overs Un saludo a Rosalito, que es el barrio de los hombos Los que me faltan y que no se olvidan Con la que toma y lo doy por la caudía Ustedes saben dejar la portugía Aquí todo es simplemente traducida Me quiero amar, me pongo a necesitar Y en donde estoy nadie me va a ganar Mi mano escribe, la obvia de mi acción Gracias a ti por la peseta Pero tú me quiero amar, me pongo a necesitar Y en donde estoy nadie me va a ganar Mi mano escribe, la obvia de mi acción Gracias a ti por la peseta de eso Bienvenido 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 Bienvenido